muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y no estoy muerto bueno estamos acá entrando al juego después de un tiempo considerable vamos a ver qué nos encontramos va a ser un vídeo muy cortito porque sólo quería contarles un par de cosas bien la partidora me perdí la nomación falta la verdad mucho pero bueno subido en multijugada y esto significa que la liga está por terminar seguro ataque y muy sobre la ola porque ya que tengo cuatro mil copas no me la quiero jugar que más tenemos por aquí esto debe ser por el por el laberinto nuevas runas durante este evento voy a aceptar unas runas con grandes descuentos que haré una de nivel 2 a buena experiencia nautilus nautilus otra vez o esto viene muy bien la última vez que lo que había sacado como unos 10 nautilus y ninguno medio decente 2 ah ya podrás reclamar bueno evidentemente bueno ver a las cosas hay otro resto temporal hay demasiadas cosas que no las voy a ver a esto es como eso de crear lo que había visto Ya lo había visto Hay 4 millones de recursos Bien Y esto, bueno, visto todo esto Y lo primero Que vamos a hacer Es agradecer al equipo De Junior, no a Junior y tal Que como ya saben, lo he dicho varias veces Tienen su canal en la Tanto en la descripción como en el En los recomendados del mío Más que nada Un agradecimiento para él y todo el equipo Que me bancaron porque sabían que yo estaba de viaje En esta carrera, justo me pilló de viaje Los días estos de la carrera Y no pude hacer nada, pude entrar y pagar un nodo Y bueno, y poco más Y bueno, nos hemos sacado El monstruo, igual, a ver, cargando Carrera Perfecto, nos sacamos Daban un modflow, ni me enteré Quedamos Quintos y sacamos al varonés En rango 3 Perfecto Como ven No me dieron mucha comida Porque claramente no hice mucho Vamos a quitarnos esto Y vamos a poner aquí el varonés A ver si le hacemos Su respectiva review Oh mira, tengo un irón de león ahí Me gusta mucho ese huevo Utilizar Y bueno, y ahora tocará esperar ¿Qué evento hay ahora de esto? Alimentar Bueno, viene bien, viene bien Porque hay para alimentar Así que Tendré que hacer los reviews que les debo Y tal Vamos a juntar este oro Más que nada Para ponerme bien en este reto Y ya arrancar bien la semana Y bueno, como se imaginarán Ya vuelvo a estar en Argentina Así que ya Podremos Empezar a hacer Las reviews como siempre Se me acabaron las vacaciones Vuelvo a este frío horroroso Y la verdad es que es eso Prácticamente Seguramente se vengan muchos más videos Porque como hace mucho frío No pretendo salir mucho de mi casa Terminamos esto A ver Aquí Bueno Dicho eso No creo tener Ninguna otra Novedad para decir Vamos a terminar Esto ya Lo digo aquí Porque sé que hay varios Que juegan a los dos juegos De que ya tengo En el móvil nuevo Todo listo Para grabar Tanto con la capturadora Como Como con la capturadora propia del móvil Tengo todo listo Incluso varios de los juegos Ya están pasados ahí Con mis cuentas ahí Como las de Honor Por ejemplo Pero Aquí sigo grabando Con el móvil viejo Hasta que no me lo pase Porque tengo que jugarme el tutorial Y volver a vincular Y tal Y todas esas cosas odiosas Hasta que nada de eso Pues seguiré grabando de aquí Pero yo creo que ya Con suerte Para la siguiente review Ya Estará Desde el otro móvil Y supuestamente Bueno Tendremos una mejor experiencia Tanto visual Como auditiva Esperemos Es la idea Que me escuchen mejor Y tal Así que Esa será la razón Seguramente Por si el tono de mi voz Cambia de aquí Al siguiente vídeo Así que bueno Dicho eso No creo que haya Mucho más que Mencionar La verdad Luego me fijaré Y luego me fijaré aquí Que tengo que hacer Para ponerme más o menos Al día Y seguramente Ahora estaré Grabando reviews Para programar Para el resto de la semana Sería más o menos La idea Así que bueno Decirles que Todo volverá Como era antes Vamos a tratar Que sea un vídeo por día Uno cada dos Como mucho Y nada Y sé que tengo Bastantes Suscriptores de España Pues genial La verdad Su país me encantó Bueno Me encanta La gran mayoría Y extraño mucho A su canal Lo desgraciado La verdad Así que bueno Y para los que son de aquí De Argentina Pues Sufrido Sufrido Pero bueno Dicho eso Poco más que decir Nos estaremos viendo ahora Futuros vídeos y tal Y creo que nada más La verdad Así que bueno Un poco más que decir Un saludito Un saludo Un saludo Un saludo